En el Ceibo, una familia de apellido Vélez, del municipio del Valle, hizo una actividad en honor a un líder comunitario de esa zona. Sí, en un ambiente de alegría. En un torneo de softball que unió a todos los lugareños. Jonathan Caravaggio nos cuenta. Una vez más, el municipio del Valle fue escenario del torneo navideño de softball. Y este año se hizo en honor a Héctor Alfonso Vélez. Que en realidad no hay palabra para decirlo. Porque fue un padre ejemplar, un padre que sus hijos hoy lo recuerdan como un hombre trabajador, honesto, y que nunca lo inculcó en malos caminos. Dedicado y celebrado por el nombre de mi padre, que todo el mundo sabe, Héctor Alfonso Vélez, en nuestro pueblo del Valle, que lo queremos, que lo amamos y respetamos. Gracias a Dios todo salió bien, aunque también por igual salimos campeón del torneo. Para el próximo año la actividad sería mucho mejor, con ciertos beneficios que haremos para las personas necesitadas. Alfonso Vélez procreó 12 hijos, quienes son ejemplos de la comunidad. Y con la fundación Ayudar, Ayudar, esta humilde familia se ha ganado el cariño de los valleros. Porque esto es la copa de Héctor Alfonso Vélez, que fue su padre, un ejemplo en el pueblo, todo el mundo lo quiere. Y los hijos están tratando de cosechar eso que su padre sembró, también sembrando cosas positivas para ese pueblo que tanto ama. Esta vez lo estamos haciendo en honor a Héctor Alfonso Vélez Peña, nuestro padre, procreador de 12 hijos de esta misma comunidad. Y que nos criamos aquí, y que aunque hace un cierto tiempo, una cantidad de años que salimos desde acá, pues nunca hemos salido. Hemos estado ausentes físicamente, pero nuestro corazón siempre ha estado aquí. Primeramente fue bendecida por Dios y terminó la actividad en armonía y paz. El alcalde del municipio destacó las cualidades de esta humilde familia, y a la vez mostró su agradecimiento. A nosotros siempre hemos estado agradecidos de la familia Vélez. Es una familia ejemplar, la verdad que siempre que cada vez que ellos vienen aquí, de hecho son de aquí, nos dan buenos aportes. Y a hecho le están dando un buen aporte aquí a lo que es el deporte, trayéndole alegría aquí a la juventud y a todos los pobladores aquí. En el municipio del Valle, provincia Tomayol, Jonathan Caravaggio, CDN.